Yo quisiera que estuviera vivo. Hace cuatro días con sus noches que Lidia López no duerme y se la pasa ahogada en sollozos. José, su sobrino del alma, se le fue con el puente Francis Scott Key. Dice que el padre soltero de una niña de cinco años siempre supo que se jugaba la vida. Como él, si él necesitaba dinero, yo le daba. Así prestaba y me decía, y si de repente me muero, no te voy a pagarme. A vos dejá, le decía, dejá de tonteras, le decía yo a veces. También tío del fallecido Wilmer trata de armarse de paciencia. Según le explicaron, por la manera en que cayeron los vehículos de los trabajadores, su sobrino será de los últimos en ser recuperado. Supuestamente él fue el primero, creo que cayó. Entonces sacaron a otros compañeros de él, que ellos estaban más arriba de él. Esto es una operación altamente compleja. Es una operación altamente compleja, pero el enfoque sigue siendo recuperar a las víctimas, dijo el gobernador Westmore. Hoy llegó más maquinaria pesada y volvieron a utilizar robots, pero tienen que cortar las estructuras sumergidas para que no peligre la vida de los buzos. Melvin Marroquín trabajó en el puente y conocía a tres de los muertos. Empecé a temblar porque yo he trabajado en ese puente, hemos trabajado en ese puente, hemos trabajado en las alturas y nunca se imagina uno esta magnitud de accidente que pasó. José Amaya vive a 100 metros de Julio Cervantes, el mexicano que sobrevivió a la tragedia, pero perdió a su cuñado y a un sobrino. Por eso José no ha ido a verlo todavía. Pues para darle espacio porque sabemos que en eso todavía hay familias que tienen personas ahí, creo que es duro para ellos. El padre Eiko Walker sirvió como consejero espiritual de las familias de las víctimas. Se podía ver la tristeza en la cara, pensando, digamos, en los últimos momentos de vida de sus queridos familiares. Cinco minutos antes de la tragedia, José López vio a su tía activa en las redes y le preguntó, ¿vos no dormís o qué onda? Y se despidió con un órale cuando ella le explicó que hablaba con su madre, a la que José dejó de ver hace 19 años. Esta tarde en el Viacrucis de Viernes Santo, la comunidad latina de Baltimore recordó a las víctimas y encontró alivio en el simbolismo del sacrificio que cargan los inmigrantes en este país. Estar lejos de nuestras familias a veces por conseguir una mejor vida para nuestros hijos, para nuestras madres, para nuestros esposos, y nos conlleva a llevar una cruz de sufrimiento. La muerte, les dijo el padre Aiken, no tiene la última palabra. El reto más grande para las familias con las que he podido hablar es la espera que desespera, y es que quieren encontrar estos restos para llevarlos a sus países de origen, a que se reencuentren, así sea ya en la muerte, con sus seres queridos. Por otra parte, el gobernador de Maryland dijo que va a impulsar una propuesta para darle becas a los hijos de los fallecidos, al tiempo que, como dijiste al inicio, Aranza, el presidente Biden dijo que viene para Baltimore la semana entrante, pero no sabemos qué día. Aranza. Cristina, muchas gracias por este reporte. Difícil situación para las personas que siguen esperando. Muy amable. Difícil situación para las personas que siguen esperando.